¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Queremos programar! ¡Queremos programar el mundo! ¡Señor de señores! ¡Él es la roca en todo el vida de los siglos! ¡Él es la roca por los siglos! ¡Cristo se verificó! ¡Que Dios lo indicó! ¡Él no me enseñó de padre! ¡Aleluya! ¡Que Dios lo indicó! ¡¿Quién es ese rey del gloria? ¡Que Dios lo indicó! ¡Que Dios lo indicó! ¡Y valiente en la batalla! ¡Ele toda potestable es la verdad! ¡Que Dios lo indicó! ¡Quien es ese glorioso Rey! ¡Quien es ese rey del gloria? ¡Quien es ese rey del gloria! ¡Que Dios lo indicó! ¡Felicidad! Que de... Ese burbe... Es mágica. De de... ¡Goyos, yo! Yo el manífico. 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 Tu poder, tu poder Tu poder Tu que tiene ese rey de yo Fuerte y valiente la batalla Que toda potestad les dará Quien es ese rey de yo 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 Ya tomó ¡Aleluya! Ya tomó ¡Aleluya! ¡Y esto es! ¡Mamífice! ¡Oh! ¡Mamífice! 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 ¡ Lyndi! ¡Vamos a hacer novia! ¡Comenzó la fiesta! ¡Como hacer la fiesta!